Con este calor que está haciendo en este verano, Rumba FM y RCC Media está rifando un aire acondicionado TGM. Solamente tienen que leer la descripción y seguirnos en nuestras cuentas de RCC Media y Rumba FM. En Cátedra Médica con la doctora Fanny Castillo hoy hablamos sobre el cuidado adecuado de la piel de los adolescentes, cómo orientarlos, cómo educarlos, sobre todo porque sabemos que nuestros adolescentes tienen a la mano muchísima información y hay que enseñarlos a discriminar que sí y que no, que cosas pueden ser beneficiosas y que cosas pueden perjudicar a la salud de su piel. Doctora, usted hablaba de la importancia de no automedicar las patologías de la piel en los adolescentes, porque es una piel que es sensible y quizás un producto que yo utilizo como adulto, no puedo colocárselo a mi adolescente de 15, 16 años para que mejore quizás una condición que desde mi punto de vista es parecida. ¿Cuáles ingredientes, doctora, debo yo evitar que tenga un producto que coloco en la piel de mi adolescente? Fíjate, existen ingredientes indicados para condiciones específicas. Cuando hablamos del ácido retinoico, que es lo que se utiliza en primer lugar para tratar el acné, el retinol, ¿verdad? Que mucha gente anda buscando como anti-aging, que es lo que usan las madres en casa. Exacto. Entonces, tiene sus indicaciones, o sea, tiene sus indicaciones para el acné y si me llega un adolescente, yo tengo que valorar qué tipo de acné tiene el paciente e indicarlo. Pero no todos los productos que muchas veces vienen combinados con otros ingredientes, porque ese es el detalle, o sea, saber cuál pueden usarlo los adolescentes. Hoy en día vemos niñas de 10 años, 12 años, comprando en Sephora, que se han vuelto viral esos videos. Sí, doctora. Comprando productos a base de retinol. O sea, ¿qué necesidad tiene una niña de 10 años, 11 años, 12 años, el tener que utilizar retinol? Si su piel en ese momento está con todo el esplendor de la juventud, no necesita estimular colágeno, no necesita tratar arrugas finas, entonces no hay necesidad de utilizarlo, ni tampoco ácido glicólico. O sea, esos ingredientes se comienzan a incorporar en una rutina de una persona que ya ha pasado los 20, o sea, que tiene 25 años y que quiere ya comenzar a cuidarse para prevenir. Pero en un niño, un adolescente, no es necesaria la utilización de esos productos. Hay muchos ácidos, o sea, que están presentes en los productos cosméticos, y para estimular colágeno no es necesario, no es necesario. O sea, realmente lo ideal es lo mínimo en esa edad. Siguientes tendencias están estas pequeñitas. ¿Cuál puede ser la repercusión, doctora, de utilizar, por ejemplo, retinol, ácido glicólico, en una edad en la cual mi piel no lo requiere? ¿Cuál puede ser? ¿Puede esto tener un daño a largo plazo en la piel de estas niñas, dice usted, de entre 10 y 12 años utilizando este tipo de productos? Lo peor que puede pasar en el momento al su piel no estar preparada para utilizar esos ingredientes, es que se higrite o se queme, que es lo que nosotros conocemos como dermatitis por contacto. O sea, el utilizar ese producto sin saber ni la cantidad, ni tener la prescripción, ni la necesidad, lo más probable es que esa piel se higrite. O sea, realmente no creo que dure más usándolo, porque se va a quemar. Cuando sienta la irritación va a detener el... Sí, exactamente, porque su piel no está preparada. Entonces, justamente, o sea, a veces los niños tuve que siguen tendencias, ven un influencer o ven una persona comunicadora que está hablando de un producto que a ella sí le funciona, e inmediatamente sienten la tentación de que, ah, eso es lo que yo necesito, mira su piel, eso es lo que yo necesito. Primero que todo, aprovecho esta oportunidad, no comparar tu piel con las personas que ves en las redes sociales. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque, número uno, no sabe si estás maquillada, si esa persona está maquillada. Filtros. No sabe si tiene filtros. Y realmente, lo más importante es que cada piel es diferente, porque cada persona es distinta. Entonces, el hecho de tú comparar con esa persona, mira, ella usa tal producto, por eso tiene esa piel así, quiere utilizarlo, no es lo recomendable. Por eso siempre decimos, ve al dermatólogo para valorar de acuerdo a tu tipo de piel, cuál es tu necesidad y cuáles son los productos adecuados para tu piel. Entonces, eso sí es importante. Eso que usted acaba de apuntar, doctora, como última precisión en esta parte, es importante que las familias se sienten y tengan esa conversación con sus adolescentes, porque sabemos que las redes sociales venden una imagen de perfección que está dañando la autoestima de nuestros niños y nuestros adolescentes, porque quieren ser como esas personas a las que siguen en las redes sociales. Sin embargo, detrás de esto hay muchas cosas que no son reales. Que no se ven. Exacto. Entonces, ahí entran en tendencias como estas que pueden entonces resultar en un daño a su piel. En el caso de cuando siguen tendencias que tienen que ver con el cuidado de la piel. Y la importancia también de que las familias estén pendientes, porque una niña de 10 o 12 años no tiene la libertad económica para ir y adquirir un producto. Entonces, ahí está papá y mamá. Que lo está financiando. Y que lo está permitiendo sin saber el daño que esto, la repercusión que esto puede tener en la salud de la piel de sus niños y adolescentes. Realmente, si tú comienzas a ver TikTok, tú vas a encontrar muchas cosas que te pueden abrumar a mí, y me pueden abrumar, como por ejemplo, como adulto, imagínate la mente de un adolescente que todavía no está quizás consciente de qué es bueno, qué es malo, no estoy preparado, y lo da todo por válido y por correcto, que ese es el tema. Incluso yo vi un video, no sé si lo llegaste a ver, de una persona que ella recomienda hacer mascarillas de menstruación para tratar el acné. O sea, tú ves eso y tú, o sea, tú como adulto, pero los adolescentes, ¿qué pasa? Ay, hay que probar eso. O sea, vamos a ver si eso es real. No sé hasta dónde llegarán probando, pero esas cosas, por ejemplo, son dañinas. ¿Y quién te ha dicho a ti que un desecho de tu cuerpo justamente te va a ser beneficioso para tratar algún problema de tu piel? Y al mismo tiempo ves rutinas exageradas. O sea, tú ves esos videos donde hacen... Ajá, sí. Y comienzan a coger una cajita. Eso me desespera, doctora. Eso me desespera. Y se pone primero un hidratante, luego se lo quitan y se esfolian, y luego se ponen algo para las ojeras, algo para los labios, algo... Y si te llevas de eso, no terminan. Veinte pasos. Veintecientos productos en una rutina. Y tú te quedas como que, en serio, ¿hasta dónde van a llegar? Ellos ven eso y creen, no, yo quiero eso. Lo quieren todo. Y van a la farmacia. A veces me han llegado niños, hay niñas, y me dicen, yo tengo esto, compré esto, 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 como veinte productos. Y yo en mi mente como que, wow, o sea, todo ese dinero, todos esos productos, y de eso quizás uno o dos es lo que ella puede usar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. El mal gasto de dinero innecesario en productos que ellos no necesitan. Saturar la piel, quizás. Saturar la piel. Se crean, sobrecrean problemas, porque justamente a veces utilizan un producto que no es para su piel. Imagínate, una piel grasa, utilizan cremas, y le empeoran la condición de la misma. Entonces, eso es lo que justamente nosotros queremos evitar. Claro, y por eso hoy conversamos al respecto aquí en Cátedra Médica con la doctora Fanny Castillo. Y si usted, que es un papá o una mamá, que sabe que su adolescente está quizás estableciendo rutinas del cuidado de la piel sin una orientación adecuada, usted puede llamarnos, conversar con la doctora, y la doctora le va a orientar para que usted pueda pasar esa información a sus niños y adolescentes en casa. Las líneas de contacto 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, entonces podríamos considerar que las redes sociales han cambiado toda la dinámica del cuidado de la piel en los más obesitos. En todos. En todo sentido, no solo en todas las edades. No, no, yo digo en todas las edades, en todas las edades, porque hasta los adultos se ven influenciados cuando ven en las redes sociales productos. Entonces, yo creo que sí ha creado un gran impacto en todas las edades, pero el tema de los adolescentes es justamente que como ellos están conociendo el mundo y no saben diferenciar de quiénes aceptar los consejos, o de dónde provienen esos consejos. Si es una persona profesional, si es alguien que sabe del tema, si realmente es una información segura y confiable. Entonces, ellos no saben discriminar esa parte y por eso es peligroso. O sea, realmente, el tema de que ellos tengan tanto acceso a las redes sociales y que ellos se puedan influenciar por la información que obtienen. Claro, entonces, mire, antes de yo hacer la siguiente pregunta a la doctora Fanny, usted va a ir a su cuenta de Instagram y va a buscar Derma Fanny Castillo. Ahí los consejos que a usted le den para cuidado de la piel son consejos que están debidamente certificados porque la doctora estudió o la doctora tiene las capacidades para saber qué recomendar que pueda ser beneficioso para la salud de su piel. En este sentido, entonces, doctora, partiendo de eso y ya la gente buscándola por ahí por Instagram, cómo diferenciar entre información que me puede ser útil y que puedo seguir de información que debo desechar, sobre todo en los adolescentes. Esta información para que las familias la tengan a la mano y puedan orientar a sus adolescentes en casa porque uno no tiene siempre el control de lo que ven, lo que no ven, lo que consumen o lo que no consumen en redes sociales. Sí, eso es muy importante. Fíjate, con respecto a eso, si una persona está en redes sociales y de pronto te sale una publicidad de algo que te está compartiendo, tú siempre entras al perfil y ves la persona y ves qué es la persona que te está brindando esa información. Es decir, yo no pudiera tomar información de un tema de derecho, de una persona que no sea abogada. Exacto, de una persona que no sea abogada. Sencillo. Así de sencillo, de un cocinero. Exactamente. Entonces, partiendo de eso, si es en el caso de la piel, yo recomiendo que pueden seguir. Hay muchos dermatólogos que hoy en día justamente nos estamos empoderando en base a toda esta ola de desinformación. Claro. Para compartir información de calidad, información con base científica, para que la población cada día esté más orientada y concientizada de cuáles son los problemas de la piel, por qué debemos de acudir al dermatólogo, por qué no automedicarte. Y a veces sí orientamos en consejos sencillos de cosas que sí tú puedes hacer. Entonces, esas sí son informaciones verídicas, informaciones que realmente te pueden aportar. Ahora, si tú una persona que realmente no conoce el tema y que simplemente porque ama los potes. Sí, porque hay un team, doctora, que ama potes y ya entonces comienzan ahí a subir todos esos potes y a recomendarlos. Y amar los potes no está mal. El tema es cómo tú reproduces esa información y el otro la capta y la da por buena y válida. Sí, claro. Y entonces comienza a crecer esa ola de, ok, necesito esto, sin tú necesitarlo. Entonces, ese es el tema. Importante, doctora. Entonces, en ese sentido, quisiéramos establecer, sabemos que cada paciente lleva un tratamiento personalizado, atendiendo a la patología que le afecta, a su tipo de piel y todo lo demás. Pero de manera básica, quisiéramos establecer esa rutina que debería seguir un adolescente para mantener su piel saludable. Qué productos tener, sobre todo, porque como bien indicaba usted, anteriormente hay muchos adolescentes que compran mil cosas, justamente porque la ven en redes sociales y quizás están colocándose en su piel cosas que ni siquiera necesitan. Así es. Realmente, la rutina básica de la piel, que yo siempre como que hago hincapié en esto porque en ese sentido, a veces trato de ser minimalista. Para mí, menos es más. En el caso de los adolescentes, tres pasos sencillos. Tenemos limpieza, hidratación y protección solar. La limpieza lo van a realizar con un jaboncito suave que sea adecuado para su piel porque es una piel todavía muy noble. La hidratación, tenemos sustancias y principios activos que son bien bondadosos como las ceramidas, el ácido hialurónico, que pueden aportar buena hidratación y también hay que tomar en cuenta el vehículo en cómo viene ese producto. Muchas veces los adolescentes tienden a tener piel grasa o mixta. Entonces, ¿cuál sería el vehículo adecuado? Un gel o un serum. Y por último, y no menos importante, todo lo contrario, protección solar. Esos tres pasos, usted, padre que nos está viendo y tiene un adolescente en casa y quisiera comenzar a cuidar la piel de sus adolescentes o ese adolescente que usted ya lo ve preocupado por el tema y quiere iniciar con una buena limpieza, con una buena hidratación y con su protector solar, es suficiente. Ahora, si el paciente tiene ya otro problema, hay que acudir al dermatólogo para que entonces le prescriba lo necesario justo para su tipo de piel. Un jabón adecuado para su piel, una crema adecuada para su piel y protección solar. En esto se resume todo el cuidado de la piel de un adolescente. Así es. Entonces, cuando ya hay complicaciones como el acné, entonces ahí lleva, se agregan otros productos. Así es. En este caso, doctora, los pacientes que cursan con una patología como el acné, ¿cómo manejarlos adecuadamente? ¿En qué tiempo pueden comenzar a ver quizás los resultados que los hagan sentir más seguros? Porque como indicábamos al inicio, este tema le acera mucho la autoestima de los adolescentes cuando presentan estos brotes de acné. Entonces, la atención que reciben esos pacientes cuando van a consulta y el dermatólogo los revisa, ¿en qué consiste el tratamiento? Bien, en primer lugar, recomiendo que si usted tiene un adolescente en casa y le comenzó a aparecer brotes de acné, entonces llévelo. Lo importante del acné es evitar que aparezcan las cicatrices porque estas son más difíciles de tratar. Entonces, ya cuando recibo un paciente con acné, esos tres pasos que yo te acabo de mencionar y de acuerdo al tipo de lesión, si es un acné inflamatorio, si es comedogénico, yo tengo que colocar otro principio activo, que eso va a variar. Si es combinado o no, con antibióticos justamente, pero va a depender el tipo de acné que tenga el paciente. Y claro, el tiempo de espera, yo siempre se lo menciono a los pacientes, cuando tú tienes acné, tienes que trabajar la paciencia porque tú tienes un tiempo con ese brote y ahora tienes que darle chance a que los productos puedan hacer su trabajo. Y por lo regular, cuando iniciamos tratamiento, mínimo de cinco a siete semanas para comenzar a ver los cambios. Hay personas que no, que ven los cambios rápidamente, en dos semanas, tres semanas, ven muchos cambios y dicen, wow, ya estoy mucho mejor. Pero hay otros que no, todo va a depender también la gravedad del acné. Debería yo llevar a mi adolescente a una consulta de dermatología, aunque no presente ninguna patología, quizás para establecer una rutina que le permita mantener esa piel saludable. Y cada qué tiempo debo llevar entonces a un adolescente que sí tiene una patología para seguir. ¿Sabes? Lo ideal sería que todas las personas tuviéramos una consulta anual con un dermatólogo, porque es que la piel es tan extensa, o sea, piel y sus anexos, cabello y uñas. Sí, que no se queda en piel solamente. Y casi todo el mundo, por lo regular, tiene algo en su piel, o sea, es casi imposible que alguien no tenga que sea... La piel perfecta. No, no, un lunar. Un lunar. Y hay que revisar los lunares. Entonces, solamente por ese simple hecho que te acabo de mencionar, unas manchitas lunares, que hay que hacerles revisión periódica para ver que esos lunares sean benignos o malignos. Que si, por ejemplo, el adolescente justamente quiera cuidar su piel o saber qué crema puede utilizar para hidratarse, la piel corporal, porque a veces solamente a la muelle de la cara, pero también el cuerpo también es importante. Entonces, claro que sí, yo creo que es necesario que aunque no tenga una patología para prevención, porque justamente esa es la campaña, elige cuidarte, elige cuidarte, es promoción en salud de la piel. Excelente. Hoy estamos conversando en este viernes de dermatología con la doctora Fanny Castillo, un tema sumamente importante para las familias que nos sintonizan aquí en Cátedra Médica. Ella viene de parte de ISA Grupo Dermatológico, como cada uno de los dermatólogos que nos asisten aquí en los viernes de dermatología. Y vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta todavía nos queda muchísima información que compartir con ustedes hoy en este. ¡Gracias!